¡Hola a todos! ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen? Ya llegamos a 2 millones de suscriptores en YouTube. Ha sido increíble compartir mi música con todos ustedes por tantos años y pues quiero agradecerles a todos los que me han seguido desde el principio, desde... ¡Late, late, late mi corazón! Mejor no hablamos de eso. Y pues no puedo esperar para compartir toda la nueva música que viene para todos ustedes y también muchas sorpresas que vienen en 2019 de muchos proyectos que está haciendo acá en Los Ángeles. Así que sí, no puedo esperar para contarles de eso. Y bueno, ¿ustedes saben cuántos videos musicales he hecho? Pues para celebrar los 2 millones, quiero invitarles a todos ustedes a recorrer esta aventura que he vivido. ¿Están listos? ¡Empecemos! ¡Ay, ya! Y eso ya vio Vio, 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 vio. ¡You're worth it though! You feel you're not worth it. Oh, your life's just begun. You'll overcome cause you're worth it. Si tenemos amigos, ese es el destino Estarnos juntos todos los días Me da igual lo que digas Over and over again My heart's fading stronger Stay, we're not a little longer Wish me'd remember Over and over again No puedo resistir Empiezo a imaginar tenerte a mi lado así Y aunque no sabes ni mi nombre aún Verás And though things sometimes change I'm here to say Sixteen, it's here Everybody get the band Es hoy, llego, al fin mis 16 Y tú, aquí, vamos a celebrar Por fin, llego, la niña tras quedó I've worked much more When letting go of my yesterday Gonna scream and shout, gonna let it all out Say hey, cause today's a brand new It isn't in my blood It isn't in my blood I need somebody now I'm not home, boy Santa, dime si él piensa en mí No quiero enamorarme si se tiene que ir No, no Havana, oh na-na Half of my heart is in Havana, oh na-na He took me back to East Atlanta, na-na-na Oh, but my heart is in Havana There's something about his manners Havana, oh na-na Didn't walk up with that, how you do it When he came in the room Said there's a lot of girls, I can do it I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time We're gonna rock the party Yeah, we've got no limits Groovin' all night and day We're gonna rock the party Altogether, always got the beat on our play Shh Shh Eh, babe Try and go Baby, no She'll never be alone I'll be with you from the studio I'll be with you from the studio Baby, I'm ready I'll hold you when things go wrong I'll be with you from the studio I'll be with you from the studio Come on, come on, come on Let's go back again Baila conmigo Ten solo conmigo Selena, ya te he dicho que no puedo hacer colaboración esta semana Llámale a Justin Se me fue la noche bailando Y te fuiste acercando un poquito más Sentí que eso me estaba gustando Oh, oh Se me fue la noche bailando Tocaste mi mano, no dije nada Así nos fuimos gustando Es un amor de verano Es un amor de verano Y veo pasar los segundos Si estás a mi lado Enciendes el sol Si me quieres dame tus colores Un secreto entre tú y yo Despacito Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming Ay, bendito I can move forever cuando esté contigo Báilalo Estoy lista ya Quince años Es mi día ya Un abrazo Primer beso Toda mi primera cita Mis amigas Mis secretos Cuántas cosas por llegar Quince años Estoy lista Quince años El mundo voy a mejorar Voy a luchar Voy a ganar El mundo voy a mejorar Porque no llamas, llamas Si te encuentras triste y solo, solo Y estaremos siempre juntos Mi corazón es todo tuyo Cuando vas a llamar Cuando vas a llamar Me hagan I'm gonna show you Boy, let me show you Show you my love is true I'll never have to say I'm sorry Sorry Baby Anytime she leaves you lonely Lonely You know I'll be there and I'm hurry Like I'm hurry I'll never have to say I'm sorry Sorry Baby 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 Just call me up Cause you told me that you'd always be right by my side And you promised me that things would always stay the same And now you're going off with them Forgetting about the things I said I knew it from this part that you were my biggest mistake No My pick is mistake Yeah I knew it from this part that you were my biggest mistake Ves la línea que une el cielo con el mar Quiero saber A dónde va Sigue el mar con el viento Me ayudan a llegar Yo lo sabré Solo iré sin decir Porque sé que llegaré No See the light as it shines on the sea It's blinding And no one knows How deep it goes And it seems like it's growing out to me So come find me Es el momento Será especial Luces brillan Niños cantan Hoy es navidad Esta noche Aquí reunidos Hoy es navidad Si no hay vuelta atrás Hay que arreglarlo todo Bajo mis pies No hay gravedad Solo hay alas Nunca hay que dudar Acércame a tu lado Ven y tomate mi mano Que yo se me has extrañado Besos, besos y abrazos But we ain't ever getting older So baby, pull me closer In the backseat of your rover That I know you can't afford Like that tattoo on your shoulder Has sido un infierno Perder Pero no me rendiré No te dejaré No me dejes ir Voy a luchar Na, na, na Hasta el final Na, na, na Quiero amarte Siempre amarte Voy a luchar Na, na, na Hasta el final Na, na, na It's a heartbreak away Never let you go Never let me down Oh, it's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go Never let me down Don't you give up Na, na, na I won't give up Oh, now you're never gonna break me down Cause I'm always gonna break it up Oh, I'm never gonna let you stop me Oh, yeah Oh, now you're never gonna break me down Even if I fall for you down I'm gonna find my way to go Oh, yeah Oh, oh Relajado Y aunque me miren con envidia Oh, relajado Lo que me supe ganar No me lo van a quitar Ahora nadie me podrá parar Y no me importa lo que hago Pues a mí me da igual Con sus críticas y todo No me puedes engañar Y lo que estoy Lo que siento nunca Lo van a cambiar Oh, tú ni nadie me van a derrotar Por mis sueños yo voy a llorar Y me los no podrán apagar Porque perdemos más el tiempo Es nuestro momento, juntos debemos estar Yo te ofrezco más de lo que Ella te dará I know I can treat you better than she can And a girl like me deserves a gentleman Tell me why are we wasting time on all your wasted crime When you should be with me instead I got this feeling inside my bones It goes electric baby when I turn it on All through my city, all through my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet No necesito una razón Es nuestra zona y volaremos sin temor Y tengo el sol en mi bolsillo Y el ritmo en mis pies Cada gota de mi sangre baila ya Me rompiste el corazón Solo te quiero olvidar Y cuando ya no puedo más Termino siempre junto a ti Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Ya no quiero esperar A que vuelvas uno a mí Después de lo que ya sufrí Now I'm breaking apart Trying to find what I feel And when everything seems lost I find my way back to you Cause I'm breaking apart Don't be in the wrong for you Wonder where you're going for me I don't think it's going to be new Solo quiero decirte lo siento Porque yo te extraño más de la cuenta Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body Is it too late now to say sorry? Solo tú Hello from the other side I must have called a thousand times Time to tell you I'm sorry Y vas creciendo Sé que brillarás Sé que brillarás Como una estrella A pasos lentos con seguridad Y vas creciendo I'm missing you so much Baby let's not give it up I don't wanna give this up Los chicos me buscan Pero sin ti estoy vacía Y dicen Tú me quieres Tu caso no te gusto Vamos que eres de mi novia Y les digo que no Porque eres más que un amigo Eres mi animador Siempre estás a mí Es mi momento Dejo atrás todo Cabeza en alto Con mi canción Que prueba que soy más fuerte Es mi momento Vamos, bailemos Y no te arrebas Ya, déjale de ver a mí No te resistas más Oye, vamos, bailemos Ya, tú eres mi destino Ves, dijo Uh, uh, uh Vamos Que no quisimos empezar Ojalá no vuelvas Ojalá acabase todo bien Que el miedo se duele Mal, la paz lo mantenga Y nunca Sigue soñando cada año Siente nuestra emoción Cada jugada una pasión Vívelo Uh, uh, uh Vívelo Uh, uh A tus pies voy a caer Uh, uh Porque cuando Tus labios mueves Mueves Baby, hasta aquí llegué Si tus labios mueves Si tus labios mueves Si tus labios mueves Es porque me mientes Gritas y temes Dime a quién quieres Y te hace feliz Solo tú Solo tú Esta Navidad Mi deseo Eres tú Esta Navidad Mi deseo Eres tú La, 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 la I dare you Nego 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 Estoy en el dolor Va rodando sin control El universo amor Haces que mi vida eterno y gris If we are always together Give me five Whether we like it Don't ever be alone If we are friends Give me five If we are always together Give me five Whether we like it Don't ever be alone Without each other Más del Caribe Más del Caribe Más tropical Cuba, Puerto Rico Hay fría y santo domingo El sol, la brisa La azul del mar Colombia, Venezuela Guatemala y Panamá Más del Caribe Más tropical México, Honduras Nicaragua, Costa Rica El sol, la brisa La azul del mar Las playas de Jamaica Y en un barco hasta atrás Nadie me quite la emoción Ya te voy a ver Mil tareas por hacer No consigo poner atención No corre el reloj No sube el pulso en la tensión Debes ser lo que llaman amor Debes ser lo que llaman amor Como un cuento Hoy yo he puesto Mis zapatos de cristal En mi corazón En mi corazón En mi corazón Late, late, late mi corazón Desesperado por ti No me haces caso y yo el de acaso no No lo puedo resistir Late, late, late mi corazón Acelerado por ti Bueno, los quiero agradecer muchísimo Los quiero muchísimo Y pues vamos por mucho más Bye Se me fue la noche bailando Te fuiste acercando un poquito más Sentí que eso me estaba gustando Siente que eso me estaba gustando Oh Oh Me No se fue lo que Lo hice